Tres tips que te van a ayudar en toda negociación internacional. Hoy en día estamos en un mundo globalizado. Estamos a través del WhatsApp, estamos negociando con Venezuela, con Colombia, con México, con Estados Unidos, con Portugal, con España. Estamos globalizados. Y bueno, pero no estamos enfrentando distintas culturas. ¿Cómo trabajar con esto? ¿Cómo con proveedores, con clientes, con socios estratégicos en distintos lugares del mundo? ¿Cómo trabajar? No porque utilicemos el mismo lenguaje, quiere decir que estemos en la misma sintonía. Tenemos que tener cuidado con esto. Lo primero que te recomiendo es que hagas la tarea de entender la otra cultura. Porque durante la conversación se va a mostrar, es el primer tip, ¿no es cierto? No pases por alto la cultura de la otra persona. Trabaja para entenderla, para tener información con respecto a eso. ¿No es cierto? Por lo general hay que, la persona que trata, que se esfuerza, podemos ser, ¿cuál es tu presidente? ¿Qué hace tu país? ¿Qué pasó tal cosa? Esas cosas mínimas que hacen a la cultura, ¿cuál es el monumento histórico más importante? Por lo general la otra parte te lo va a agradecer. Y es algo que, cuando yo estaba haciendo mi disertación acá en Harvard, Roger Fisher, el autor del CIDE Acuerdo, él me dice, ¿y por qué estás focalizado en las diferencias culturales tanto? Porque yo trabajé sobre esto. Dice, ¿por qué no te focalizas en las similitudes? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cuando uno ve las similitudes, es comparar, tener esa buena relación. Y fíjense, cuando estás hablando con alguien, si estás hablando en las diferencias, como que se pone tenso. Pero si estás hablando en lo que es, en la similitud, en lo que a ambos les gusta, es como que se genera esa sinergia. Por eso, hacé las tareas y todo ese respeto de comentarle, eso ayuda porque uno sabe las diferencias y uno puede ir, oh, pero a los dos nos gusta el fútbol. ¿Qué equipo de fútbol te gusta a vos? Y buscamos la sincronización de que a los dos nos gusta el fútbol, a los dos nos gusta esto, a los dos nos gusta lo que sea. Perfecto, eso es la primera parte. Después, segundo tema es siempre hay que mostrar respeto por la otra cultura. Hay que tener mucho cuidado en reír y sonreír. Y cuando hay algo que no lo conocemos bien, plantearlo, pero mostrando mucho respeto porque nos puede llevar a que la persona se persigue por esto y que pensó que nosotros también le estamos faltando el respeto al presidente o a quien sea. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar muy, muy armónicamente. Tenemos que siempre estar... Lo último que quieres, por ejemplo, estás comiendo con gente en China, ¿viste? Y si te empezás a reflexionar mucho sin saber cómo ellos lo hacen o con los japoneses, y a lo mejor a la otra persona les es chocante. Entonces, uno tiene que... Con mucho respeto, uno puede copiar, copiar hasta ahí, explicar, agradecer, mostrarse interesado. Cuando yo me muestro interesado por el otro, el otro se va a mostrar interesado por mí y se va a sentir bien conmigo, ¿no es cierto? Otra cosa es que tengamos en cuenta que el otro, ¿no es cierto? El otro me puede estar... Me está leyendo y está viendo mi cultura. Y la cultura mía le está influenciando al otro. Por ahí nos olvidamos de que el otro también está siendo influenciado. Entonces, yo estoy siendo influenciado por la otra cultura, que la tengo que respetar, que tengo que hacer mis tareas. Son las cosas más importantes. Hacer las tareas, entender, después respetarlas, seguirlas, y después percibir de que mi cultura también está afectando, ¿no? Y cómo está afectando, cómo va a afectar. Yo no puedo... Por ahí los americanos, que son gente que se los considera afuera muy divertidos y hacen mucho ruido, o sea, como que toman toda la sala de reunión y gritan y esto y lo otro, están en euforio y hay toda una alegría. ¿Por qué? Porque están en México, porque están en algún lugar de vacaciones y cosas así. Entonces, como que por ahí pueden molestar eso, porque yo estoy influenciando. Entonces, tengo que tener cuidado ese tipo de comportamiento, las actitudes que tengo, las normas y valores que yo estoy manejando. Si yo me siento como que, bueno, tenemos la reunión hoy y a la tarde estamos de vacaciones, y porque estamos de vacaciones podemos estar tomando, no me voy a poder tomar al mediodía al frente de toda la otra gente. Tengo que tener respeto en eso, porque esa seriedad se va a llevar. Si bien yo creo que me justifico, yo tengo que tener cuidado con eso. Ese libertinaje me puede costar mucho y puede haber un malentendido. Entonces, tengo que tener cuidado en eso. Y déjenme que les doy un tercero, un cuarto les voy a dar, un cuarto tip. Antes de darle el tip, les voy a decir, bajen esta hoja. Esta hoja está acá el link, acá arriba o acá abajo. Está el log, son 10 preguntas sumamente fáciles. Y les va a ayudar a entenderse, a comprender, a trabajar, para generar mejores negociaciones, generar mejores resultados. Y se tienen que acostumbrar a llenarla, a llenarla, desde acá del Instituto de Negociación, y se la damos a todos nuestros clientes. Pero bueno, ¿cuál es el cuarto, el bonus? Que esto es lo que yo trabajé. Yo siempre tengo que encontrar y tengo que buscar cómo yo puedo cerrar la brecha de las diferencias culturales. Cómo yo puedo trabajar en esas diferencias, esa división. ¿No es cierto? Cómo yo puedo que nos arrimemos más. Y la mejor forma es focalizarme en la similitud, de focalizarme en lo que ambos conocemos, en lo que podemos trabajar, en cómo nos sentimos cómodos. Generar que la otra parte se sienta cómoda en la negociación es uno de los primeros pasos para generar buenos resultados. Entonces, si uno quiere buenos resultados, tengo que buscar eso. Y no se olviden, ¿qué es lo que más les gustó de este video? Les di los tres tips y les di el bonus. ¿Qué es lo que más te gustó? Suscribite al canal y comentanos, porque estás negociando. Quisiera saber, ustedes están negociando con más en la parte local y de qué país estás. Decime, ¿de qué país y si estás local o internacional? ¿Cómo están comunicándose? ¿Cómo están interactuando? Y si es interacción, como ser Venezuela con Colombia, Argentina con Chile, Argentina con Brasil. ¿Con qué otros países estás negociando? Nos interesaría saber si ponen los comentarios. Nos ayudan mucho para hacer otro video. Que quiero hacer otro video más específico. Hay más tips de la parte internacional para ejecutivos. Les quiero ayudar y es muy importante seguir este tipo de cosas. Pues debemos hacer las tareas, debemos respetar, debemos percibir que nosotros estamos influenciando y debemos cerrar la brecha cultural. Pablo Alinsuay, del Instituto de Negociación. No se olviden, bajen la hojita. Bajen esta hoja, les va a ayudar muchísimo. Y suscríbanse al canal. Les mando un fuerte abrazo de acá, del Instituto de Negociación. Perdón. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.